Esto se inicia el día 24, cuando uno de los trabajadores intenta ingresar al mercado a las 9 de la mañana, creo que fue el horario 9 de la mañana, y estaba el regional de la empresa o jefe de recursos humanos, que es el cargo que tiene, y se le impide junto con el abogado y alguien que supuestamente es una especie de seguridad que maneja el tema de cámaras para la empresa. Se le impide que ingrese y se le muestra una fotocopia de un telegrama que habla de la falta de confianza y de unas anulaciones de ticket y todo, que es lo que no queda en claro. Ahí mismo se avisa que hay otro empleado, que también es despedido, que es Abel Díaz, nos comunicamos con Abel, intenta ingresar también y se notifica ahí con esa fotocopia. Que se sabe que el telegrama es fehaciente cuando uno lo recibe. Los telegramas se recibieron ayer, 12 días después. Nosotros contestamos esos telegramas a partir de que no dejan ingresar a los empleados a la sucursal donde trabajan. Estando ahí el abogado y la persona encargada de recursos humanos, los telegramas en forma maliciosa son rechazados, no se dan por enterados. Se tuvieron que enviar dos telegramas más, eso fue en el transcurso de la tarde, hacia Bariloche. O sea, ellos recibieron los telegramas antes que nosotros, los de ellos, que sí hicieron fehacientes ayer. Bueno, se hacen reuniones con los empleados, no están de acuerdo los compañeros de ellos de la forma que se los echó. Entonces lo que se decide con todos los compañeros y es lo que el sindicato está acompañando es una medida de fuerza para pedir el reingreso de los empleados a trabajar, que es la única forma que vamos a levantar la medida. Bien, y hasta el momento, ¿qué es lo que pudieron ustedes analizar desde el marco legal? ¿Cómo fue, digamos, si se plantaron evidencias o cómo fue el despido de estos trabajadores? ¿Hay realmente información, hay material sobre lo que sucedió dentro del comercio? Sí, habría un material sobre lo que sucedió dentro del comercio. Nosotros hemos podido ver, digamos, por iniciativa la empresa de acercarse hasta el sindicato a mostrarnos estos videos donde supuestamente surgiría la prueba de la defraudación hacia la empresa. De los videos que pudimos ver, que vinieron acompañados de una explicación a viva voz del señor jefe de seguridad, lo único que pudimos corroborar es que los empleados trabajaron correctamente. O sea, no se comprueba ninguna de estas afirmaciones que la empresa ha manifestado a través de comunicación fehaciente, que es la carta de aumento que recién llegó ayer, como bien dijo Claudio. Así que, bueno, no habiéndose comprobado en forma fehaciente, tampoco hizo denuncia a la empresa. ¿Me explico? O sea, podrían haber hecho una denuncia sobre cada una de estas personas en cuanto a que fueron defraudados por un empleado en la justicia, digo, ¿no? Hacen la denuncia. Pero bueno, no se hace la denuncia porque evidentemente no tienen ninguna prueba como para demostrar que han sido defraudados por los empleados. O sea, estamos hablando de empleado, por ejemplo, uno que tiene 11 años de antigüedad, donde es una persona de total confianza en la empresa, es la persona que abre y cierra el supermercado, resguarda los bienes de la empresa, se ha desempeñado siempre con total esmero y corrección en sus tareas laborales, ha tenido en su mano sumas importantes de dinero para ir a depositar al banco de la empresa, la empresa se lo ha confiado, nunca le desapareció un solo centavo. Entonces, entendemos que detrás de todo esto hay otro tipo de inconvenientes que yo considero, yo me hago cargo de lo que digo, considero que son malversación de fondos dentro de la misma empresa. O sea, para decirlo en criollo, robos dentro de la misma empresa. O sea, funcionarios de la empresa que están robándole a la misma empresa. Recordemos que esto es una sociedad anónima, que Tribüe, sociedad anónima me estoy refiriendo, que es la propietaria de la cadena de supermercados, todo. Esta empresa se maneja, digamos, con un directorio, pero en realidad, en la diaria de todo el día, esto se maneja como si fuese un almacén. O sea, hay un dueño que es el que decide qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Y este dueño, a mi criterio, y vuelvo a decir, me hago cargo de lo que digo, está siendo defraudado o por sus amigos o está siendo partícipe de esa defraudación. O sea, porque es la única explicación que le encuentro. O sea, pretenden justificar con esto un mal manejo empresario. O sea, y el fusible fueron dos empleados que se desempeñaron siempre, ya te lo vuelvo a repetir correctamente, nosotros no vimos en las filmaciones de video ninguna actitud que contradiga con la buena fe. Y por el otro lado, tengo que decir que la empresa se viene manejando de mala fe. Por ejemplo, no recibirme los telegramas que me cursaron los empleados para pedir la aclaración de la situación laboral, porque además está decir que la única manera de formalizar un despido es o te envío una carta de documento y a partir de que la recibís estás despedido, o bien me presento con un escribano y con un acta notarial te notifico que estás despedido. Son las dos únicas formas conocidas y admitidas por la ley de producir un despido.